Soy Marcelo Toledo y los invito a que conozcan mi espacio de arte. Hice como un cambio de escala en mi obra, de hacer mates, cuchillos, jarros o piezas que tenían que ver más con la platería o la orfebrería criolla o tradicional. Me empecé a dedicar a piezas que son mucho más conceptuales, mucho más contemporáneas y que todo el foco está dado sobre todo en el mensaje o en lo que quiero transmitir a través de esa obra de arte. Las obras o los objetos que ves acá son de un diseño mucho más moderno, contemporáneo y de a poco dejan ese clasicismo que tiene la orfebrería para transformarse o empezar a divisar las obras nuevas que tienen más que ver con lo conceptual o lo contemporáneo. Hice un viaje de introspección a Ushuaia, me interné en una reserva natural ahí en el bosque Aracur, en la reserva del Aracuri y empecé a dibujar nidos. Y a partir de eso empecé a trabajar en estos objetos, en estas esculturas que tienen que ver justamente con eso, con todo lo que se une, con todo lo que se junta, con todo lo que es el trama, con todas esas relaciones que uno a veces tiene también, que se enriedan y que no nos dejan por ahí soltar, hasta las tramas humanas, todos los corazones enredados y traumados. La primera obra así de gran formato fue en el 2006, cuando empecé a montar una exposición que se llamó Evita, figura, mujer y mito, sobre joyas y objetos sobre Eva Perón. Y en ese momento quería tener una pieza grande, que fuera importante en cuanto a tamaño y se me ocurrió hacer un cuadro similar a este. No es este, sino que este es otro, pero es una obra que mide dos metros por dos metros. Esta obra me gustó mucho, entonces dije, bueno, hagamos otro ícono, mujer. Y hice a María Calas, y después hice a Frida Kahlo, y a Marilyn Monroe, y a Lady Di, y así a varias. Y empecé a través de esas mismas técnicas conocidas por mí, a transformarlas en obras de otro formato y de otro tamaño.